Así que atento Soy grande como punto rosao Zarpado como tajo en la cara Si se embala en la calle no presuma que jala A mi no me callan si se rayan soy metralla Ya ensaya la rima porque suena mala 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 Champión Rock in the mic, soldados sin rap Oh, rap killers, rap killers Enganche con la velocidad de mi rapeo Lenzi, puse Todos los insultos posibles, hágalo Si ves un apodito de mi, un postel por ahí, cágalo Vamos, dítenme todas las weas que se les ocurra Antes de que me aburra Desahogue su odio, no sea weón ya Buen one, funky one, no sufro trinidad Hip hop de maldito traigo la especialidad Santa raca, mi familia, eterna lealtad